La próxima lanzadera de empleo de Cádiz comenzará a funcionar a principios de marzo y servirá para ayudar a 20 personas desempleadas a mejorar sus competencias profesionales y entrenar una nueva búsqueda de trabajo en equipo, acorde a las nuevas características del mercado laboral actual. La lanzadera estará destinada mayoritariamente a jóvenes menores de 35 años, debidamente inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Si las 20 plazas no se cubren con perfiles de estas edades, se reserva la posibilidad de que 5 puedan destinarse a personas de mayor edad hasta los 59 años. Podrán apuntarse personas de cualquier nivel formativo y procedentes de cualquier sector laboral, tengan o no experiencia previa. Las 20 personas que resulten seleccionadas se reunirán varios días a la semana en locales cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento. Con la guía y orientación de un técnico especializado, llevarán a cabo diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo, talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0, entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de empleabilidad y visitas a empresas. Las personas interesadas en participar en el programa, de carácter gratuito y voluntario, disponen hasta el 21 de febrero para inscribirse a través de la web de lanzaderas o en formato presencial, solicitando y presentando el formulario en el Servicio de Información y Empleo y FEF Bóveda Santa Elena sin Número en horario de 9 a 14 horas.